Canta con Leo Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeñito pez Vamos juntos a nadar Vamos pececito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeño delfín Vamos juntos a nadar Vamos delfíncito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es una mantarraya Vamos juntos a nadar Vamos mantarraya al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es una ballena Llena es Vamos juntos a nadar Vamos ballenita al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, un tiburón martillo es Vamos juntos a nadar Vamos tiburón al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, un cangrequito es Vamos juntos a nadar Vamos cangrejito al mar Repite después de mí Cangrejo Delfín Mantarraya Ballena Tiburón martillo Pez ¡Jer génial! ¡Jer mío! ¡Jer mío! ¡Jer mío! ¡Jer mío! ¡Jer mío! Leo el camión allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja Quien camina y salta por allá Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja El tractor morado allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja El caballo por allá está caminando Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo, la oveja y la vaca ¿Quién camina y salta por allá? Ji 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 aquí, ji ji allá El caballo lo espera en la granja Leo el camión allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji ji allá Leo está muy contento en su granja Leo va por la carretera i-i-i-io Y quién lo espera en la granja i-i-io Con un mu aquí y un mu allá La vaca le hace mu Leo anuncia su llegada Bip, bip, bip Leo va por la carretera Y quien lo espera en la granja Con un guau aquí y un guau allá El perro le hace guau Leo anuncia su llegada Bip, bip, bip Leo va por la carretera Ia, 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 ia Y quien lo espera en la granja Ia, 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 ia Con un guau aquí y un guau allá La vaca le hace guau Leo anuncia su llegada Bip, bip, bip Leo va por la carretera Ia, 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 ia Y quien lo espera en la granja Ia, 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 ia Con un guau aquí y un guau allá El caballo le hace guau Leo anuncia su llegada Bip, bip, bip Leo anuncia su llegada Bip, bip, bip Bip, bip Bip, bip ¡Gracias! 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 Una pera lalala una pera lalala una pera lalala con granada ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde están tus orejas Bebé ranita dime dónde están tus orejas Cro 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 te digo yo que no tengo orejas Cro 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 le hago yo y vengo de un pantano Bebé ranita dime dónde está tu colita Bebé ranita dime dónde está tu colita Cro 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 te digo yo que no tengo cola Cro 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 feliz estoy que vuelvo a mi pantano No 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 Allí va conduciendo Mu 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 aquí Mu 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 allá La vaquita lo espera en la granja El tractor morado allí va conduciendo Guau 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 aquí Guau 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 allá El perrito lo espera en la granja La vaquita por allá está comiendo Mu 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 aquí Mu 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 allá La vaquita y la oveja en la granja El caballo por allá está caminando Ji 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 aquí Ji 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 allá El caballo la oveja Y la vaca Quien camina y salta por allá Ve 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 aquí Miau 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 allá El gallito El chivo y la vaca Leo el camión allí va conduciendo Mu 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 aquí Mu 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 allá Leo está muy contento en su granja Leo está muy contento en su granja ¡Wiuu! Tenemos muchos unos centímetros para hacer recopOOOOOOOOO! El marco del 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 marco de la pareja Ha salido a buscar al pequeño pez que hoy lo ha querido saludar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, los pescados dan un brinco Si se ponen a saltar, los podemos atrapar Libia, ayúdame a buscar a los tres que quedan ya Un pescadito se une al par, no lo vayan a dejar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, al río, todos con un brinco Hasta el fondo hay que llegar, que es hora de descansar ¡Adiós! 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 Es un cubo amarillo, es un cubo azul también Y uno verde, pip, 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 allí van Coche verde, pip, 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 amarillo, pip, 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 coche azul, pip, 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 aquí están Rojo, rojo, pip, 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 uno azul, pip, 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 y un violeta, pip, 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 veo bailar Un cambio cisterna, pip, 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 de madera, pip, 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 otro de agua, pip, 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 viene el tren Va llegando, pip, 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 una grúa, pip, 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 esta grúa, pip, 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 ya llegó ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pez rojo del pantano, no comas el gusano Pez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pez rojo del pantano, no comas el gusano Pez rojo del pantano, no comas el gusano Pez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pez rojo del pantano, aléjate nadando Hoy no vayas a picarte, buen día y a nadar ¡Ahhh! Se ha vereado el coche, ay, ay, ay Que no se haga de noche, hay que regresar La excavadora dice ayuda acá Leo, una grúa tienes que armar A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea Agárrate a su gancho con fuerza Tu amiga te vino a ayudar Un coche está bloqueando el paso a los demás No se debe estacionar así jamás Lía dice venganos a ayudar Leo, una grúa tienes que armar A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea Agárrate a su gancho con fuerza Tu amiga te vino a ayudar La grúa lleva los coches al calle Su fuerza es enorme y lo puede hacer No importa cuán pesado tú estés Con gusto hasta allí te llevaré A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea Agárrate a su gancho con fuerza Tu amiga te vino a ayudar Mira como avanza con su grande flecha Esta grúa tiene una gran tarea Esta grúa hermosa para ir al trabajo En la obra la grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Chanchan flecha La carga veo ya Arriba, arriba, para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar A una grúa tienes que llamar A una grúa tienes que llamar Con su gancho agarra La carga pesada La carga pesada Y desde la cabina Un operador controla En la obra la grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Chanchan flecha La carga pesada La carga veo ya Arriba, arriba, para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar A una grúa tienes que llamar Una fuerte grúa ayuda descargando Su trabajo le gusta Siempre se está esforzando En la obra la grúa es muy importante Para hacer un edificio alto Chanchan flecha La carga veo ya Arriba, arriba, para allá Todo podemos cargar Si algo pesado hay que elevar A una grúa tienes que llamar La grúa Una grúa La calle larga se vino a dañar Y mira los coches no pueden pasar La excavadora ya se atoró No pasa el bulldozer Rezadora ven aquí Es hora de armar la pesadora ya Feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad Un asfalto dañado tenemos acá Ya ni las líneas puedes dibujar La troca traído, asfalto hasta aquí Me prezadora, ayúdame a mí Es hora de armar la pesadora ya Feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad En esos caminos como un cristal El camión de leche va rumbo al local Es nuevo el asfalto y van a pasar Es nuevo el asfalto y van a pasar La mezcladora y el camión del gas Es hora de armar la pesadora ya Feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Qué pesado todo está No lo puedo levantar Y cómo lo podré elevar ¿Quién me puede ayudar? Levanta sus horquillas Poderosas y sencillas Y sus luces brillan Toda carga levanta Carga todo chiquito Pero este monta cargas Es fantástico Carga, carga Chiquito Pero es un monta cargas Genial Llegaron Los amigos ya Tanto equipaje ¿Quién lo cargará? Llegaron Los amigos ya Y el monta cargas ¿Dónde está? Levanta sus horquillas Poderosas y sencillas Y sus luces brillan Toda carga levanta Carga todo chiquito Pero este monta cargas Es fantástico Carga, carga Chiquito Pero es un monta cargas Genial Estos juguetes hay que cargar Ponerlos en su lugar Los bloques Los coches Acomodar ¿Quién nos puede ayudar? Levanta sus horquillas Poderosas y sencillas Y sus luces brillan Toda carga levanta Carga todo chiquito Pero este monta cargas Es fantástico Carga, carga Chiquito Pero es un monta cargas Genial Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Es un pequeñito pez Vamos juntos a nadar Vamos pececito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Es un pequeño delfín Vamos juntos a nadar Vamos delfincito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Una manta raya es Vamos juntos a nadar Vamos manta raya al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves Una ballena es Vamos juntos a nadar Vamos ballenita al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves Un tiburón martillo es Vamos juntos a nadar Vamos tiburón al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, un cangrejito es Vamos juntos a nadar, vamos cangrejito al mar Repite después de mí Cangrejo, delfín, mantarraya, ballena, tiburón martillo, pez Se ha vereado el coche Ay, 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 que no se haga de noche, hay que regresar La excavadora dice, ayuda acá, Leo, una grúa tienes que armar A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea, agárrate A su gancho con fuerza, tu amiga te vino a ayudar Un coche está bloqueando el paso a los demás No se debe estacionar así jamás Lía dice, venganos a ayudar, Leo, una grúa tienes que armar A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea, agárrate A su gancho con fuerza, tu amiga te vino a ayudar La grúa lleva los coches al calle Su fuerza es enorme y lo puede hacer No importa cuán pesado tú estés Con gusto hasta allí te llevaré A la derecha y a la izquierda La grúa tiene una gran tarea, agárrate A su gancho con fuerza, tu amiga te vino a ayudar A su gancho con fuerza, tu amiga te vino a ayudar Papi dedo, papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo pulgar Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo índice Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo corazón. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo anular. Bebé bebito, chiquitito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo meñique. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pulgar, índice, corazón, anular, meñique. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El tren va haciendo chu 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 y sus vagones bailan, un lindo pasajero la pasa muy bien. El tren va haciendo chu chu chu, avanzando chu chu chu. ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! El gatito va haciendo miau en el tren. El tren va haciendo chu 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 y sus vagones bailan, un lindo pasajero la pasa muy bien. El tren va haciendo chu 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 chu, avanzando chu chu chu, guau, 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 guau. El perrito va haciendo guau en el tren. El tren va haciendo chu 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 y sus vagones bailan, un lindo pasajero la pasa muy bien. El tren va haciendo chu chu chu, avanzando chu chu chu, mu 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 Chuchuchú y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchú Avanzando chuchuchú Oink 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 El cerdito va haciendo oink en el tren El tren va haciendo chuchuchú Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchú Avanzando chuchuchú Jijiji Jijiji El caballo va haciendo oink en el tren El tren va haciendo chuchuchú Y sus vagones bailan Un lindo pasajero la pasa muy bien El tren va haciendo chuchuchú Avanzando chuchuchú Me, me, me Me, me, me La ovejita va haciéndome en el tren ¡Suscríbete! 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 La araña amarilla subió, 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 subió Con sus pequeñas piernas ella avanzó Salió el sol y todo lo secó Y la araña amarilla subió, subió, subió La arañita verde subió, 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 subió Con sus pequeñas piernas ella avanzó Salió el sol y todo lo secó Y la arañita verde subió, subió, subió La arañita azul subió, subió, subió Con sus pequeñas piernas ella avanzó Salió el sol y todo lo secó Y la arañita azul subió, subió, subió La arañita roja subió, subió, subió Con sus pequeñas piernas ella avanzó Salió el sol y todo lo secó Y la arañita roja subió, subió, subió La arañita gris subió, subió, subió Con sus pequeñas piernas ella avanzó Salió el sol y todo lo secó Y la arañita gris subió, subió, subió Salió el sol y todo lo secó Cinco ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro cro Cuatro ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro 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 Tres ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro 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 Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Ahora es momento de contar Cro 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 Dos ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro 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 Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro 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 Una ranita en un tronco paraditas Vamos a contarla tú y yo Cro 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 Ella salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ya no hay ranas que contar Cro 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 Ya no hay tan Xavford No hay tan Ai tan Razos No hay tan